Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a hacer una introducción al canal, digo un poquito tarde porque ya he subido varios videos, pero bueno, creo que siempre es bueno dar una introducción o una leve reseña de qué se trata este canal y qué es lo que pretendo o qué es lo que quiero hacer. Me presento primero, yo soy el doctor Ricardo, como saben Ricardo Canseco, soy ginecólogo, bueno, soy médico general con especialidad en ginecología obstetricia y aparte otro curso de alta especialidad en colposcopía y patología de tracto genital. Eso significa que está un poquito más enfocado hacia papanicolaos, virus del papiloma humano, conizaciones cervicales, detección de cáncer cervicouterino, todo eso, pero bueno, aparte también veo la parte de obstetricia y de ginecología en general. Bueno, como saben, pues soy de México, soy de Guanajuato. Ay, aquí no tembló y se movió un poco aquí la cámara. Pero bueno, la intención del canal es en gran manera informar a todas las mujeres. Iniciamos con un poquito de temas sobre métodos de planificación, planificación familiar, porque considero que es un tema de suma importancia actualmente a lo que estamos viviendo, a los problemas que se llevan en el país, a los problemas de pobreza, de desigualdad, de muchas cosas. Creo que gran parte de violencia también, creo que gran parte de eso puede llegar a mejorar en un futuro planificando la familia, sabiendo cuándo es adecuado, cuándo hay condiciones, pues no las ideales, pero donde puedes ofrecer lo mejor a un nuevo ser o a un nuevo integrante de la familia. Entonces por eso iniciamos con esos temas, porque sabemos que hay muchísima sexualidad actualmente, hay un abuso tremendo de la pastilla de emergencia. Entonces iniciamos con esos temas, después empezaron a preguntarme más sobre otros temas de embarazo, de no sé, de endometriosis, de ovario poliquístico, quistes de ovario, papanicolaos, alteraciones en el embarazo, circular de cordón, infinidad de cosas, ¿no? Entonces iniciamos primero con la página de Facebook, pues digo para obviamente, o hacer como cualquier médico para promocionarte, ¿no? Para promocionar tu consultorio. Pero bueno, después de aquí pasó a ser algo diferente, porque creo que es muy valioso informar a la gente antes de publicitar o querer venderles algo o querer decir, no, cómprame. Pues no, la verdad es que mejor informarlas y de ahí mucha gente se interesa, ¿no? Y hay gente que realmente no tanto porque se interesa en ir conmigo consulta, sino porque se informe. Ya sea que vayan con algún otro médico y tengan ya el conocimiento y no te agarren o no los agarren de bajada diciéndoles una cosa cuando realmente es otra. Entonces la intención del canal ahorita es informar a todas las mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, grandes, porque realmente la información aquí en los medios, pues para todos, ¿no? Y está disponible para todos. Entonces agradezco a los que me siguen en este canal. Me gustaría que fuera mucho más gente, porque me gustaría que estuviera informada mucha más gente y pues no los agarren de bajada, ¿no? O no tengan una mala idea de alguna cosa o crean en mitos o crean en chismes o crean en alguna cosa que les dicen que a veces no son ciertas, la mayoría no son ciertas. Entonces esa es la idea del canal, ¿no? De informar y de desinformar lo que no es verdad para que realmente tengan una buena información real, verídica y de buena mano, ¿no? O sea, de mano de un especialista o de un experto, digamos, sí, experto en el tema. Y me encantaría que si quieren conocer un poco más de mí, con gusto lo puedo hacer. Tengo mis canales de Facebook, en Instagram, en TikTok, también subo un poquito más de videos. Y aquí actualmente en YouTube también trato de hacer videos un poquito más largos, pero luego créanme, se me dificulta mucho hacer videos largos. Estoy más, como que se me facilita, pues, hacer videos cortos. Pero bueno, sí me gustaría hacer un poquito más de videos didácticos sobre algún tema, que tengan dudas, alguna enfermedad, alguna patología o algo. Déjenme aquí un mensaje, me envíen un mensaje y podemos hacer algún video, ¿vale? O si quieren conocer un poco más de mí también, con gusto lo puedo hacer, ¿vale? Espero que este canal te sea de ayuda, te resuelva tus dudas. Si tienes algún tema o duda, te digo, déjame aquí dudas. Y realmente la idea es ir alimentando el canal de videos informativos para que todas las mujeres estén informadas. Realmente considero que hay patologías importantes o enfermedades en las mujeres que se pueden prevenir. Y actualmente, en la época que estamos, ninguna mujer, ninguna sin excepción, debe de morir o complicarse por alguna enfermedad que es prevenible. Ejemplo, cáncer cérvico uterino es prevenible al 100%. No es, se me hace increíble que sigan muriendo mujeres por esa enfermedad cuando realmente se puede prevenir. Entonces, por ejemplo, esa, ¿no? Pero sí hay muchas, muchas enfermedades, patologías que pueden llevar a complicaciones o problemas en el embarazo que en ocasiones piensan que, pues, es normal o que, desgraciadamente, el estado con médico que, bueno, no vio bien esa situación y puede llegar a complicarse una mujer embarazada. Entonces, es esa la importancia del canal, de informar a las mujeres y que realmente si en algún video de los que yo hago, llego a ayudar, aunque sea a una o dos mujeres, yo estoy feliz de poder hacerlo. ¿Vale? Que estén muy bien y nos seguimos viendo por aquí con más videos. Hasta luego.